Mira Vegetta, la primera ciudad, ¿quieres hacer los honores? Por supuesto. Adiós. Esto se siente increíble, hay que destruir otra ciudad. No Vegetta. Hay que buscar a los malditos Saiyajins, para mostrarles que, no son los más poderosos del universo, pagarán por lo que me hicieron, y contigo aquí, no nos derrotarán, nuestro poder, es muy superior al suyo. Da lo por hecho Kakaroto, nuestro poder, es muy superior al suyo. ¿Y, en dónde estarán? No tengo ni la más mínima idea de dónde estarán, en sus recuerdos, hay muchos sitios en los que podría estar. Pero, ¿se me viene algo a la cabeza, que podrían estar entrenando en algún lugar? Pero, ¿dónde? Oye, Trunks, ¿sentiste ese poder? Si lo sentí, Goten, fue un poder increíble. Hay que ir a investigar, ¿qué te parece, Goten? Me parece bien, Tru. Vegetta, hay que investigar en el templo de Kamisama, tal vez, estén ahí los malditos Saiyajins. Está bien Kakaroto, yo te juro. Demonios, Black Goku y Vegetta vienen para acá, ¿qué hacemos Mr. Popo? No lo sé Kamisama. Señor Beers, ¿puede ayudarnos? Lo siento Dios de la Tierra, si destruyo a un ser vivo del futuro, el universo podría colapsar, y dejarían de existir en menos de un segundo, ¿entiendes? Sí, 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 señor Beers. Hay que llamar a Goku y Vegetta de inmediato. Tarde, ya llegaron. Hey, ustedes, ¿dónde demonios están los Saiyajins Goku y Vegetta? Deseamos hablar con ellos. No lo sé. Es Dix, el dios de la destrucción, si él está aquí, significa que ellos también están. Oigan ustedes. ¿Pero qué demonios? ¿Goten y Trunks? ¿Ese es papá? Goten, mostrémosle lo que podemos hacer. Y Tru. Oh demonios, otra vez la estúpida fusión. Black, te destruiremos en este instante, para que dejes el pasado en paz, y al mismo tiempo, el futuro, porque eres una amenaza. Oye Kakaroto, ¿me dejas pelear a mí con ese niñito? Quiero divertirme un poco. Sí, ¿por qué no? Madrido la Vegeta, te destruiré. Ya veremos. Se acabó, te mostraré mi transformación más poderosa. ¿Pero qué? Te presento al Super Saiyajin. No me hagas ningún daño con ese poder insignificante. Ya verás. Ya. Maldito, te voy a hacer una técnica especial. ¡Pero qué es eso? ¡Pero qué es eso! Ya verás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estúpido niño, nunca me derrotarás. Te presento al Super Saiyajin Road. Maldito la Vegeta. Vaya, perdiste tu gran transformación. No puede ser. Ja, aunque haya vuelto a tu amistad base, soy capaz de vencerte igual. Ja 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 ja. Oh no, Goten, perdimos la fusión, nos va a matar. Trunks, tengo miedo, ¿qué hacemos? Los mataré, niños Saiyajins. Goten, Trunks, aguanten, ya voy. No, 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 Goten, Trunks, aguanten, ya voy.